Ok, buenas tardes, estamos ante las cámaras de mi compa Servando y todo su equipo de trabajo compadre, vamos a enviar el tipo de los corridos nuevos más recientes por ahí del disco No Pasa Nada, enviamos, márcale compadre Bien armado patrullaba por las calles, hice adicto a la vaganza y al desmadre albergazo estuve a la hora de jalarme, saben que no sé rajarme también hago respetarme Sé que un día volveré de nuevo a casa, con mi raza y la clica de esa plaza Volverán las barrandas con amigos piseando y amanecidos Escuchando unos corridos ¿De qué tipo quieren que se los diga? Me encabrona el encierro, pero así es esta vida No hay de otra, hay que aguantar la vara, sin agachar la cara Como dice un corrido, la vida aquí no es mala Pero quisiera andar bien ensillado Pasearme por las calles y andar bien atrizado Sé que pronto yo estaré de vuelta en los sacos que le de cuenta Yo soy el tipo 3, fisicario de 50 Tiempo al tiempo, luego vendrá el desquite Compa Neto, usted no se me agüite Estoy sereno, sé que no hay encierro eterno Y luego y tú nos veremos Transitando en mis terrenos Bien recuerdo aquellas curas en los carros Bien pasado y quemándome un cigarro Nunca olvido cuando llegaba al lavado Saludando a Compa Cruz Quemando un gallo de Cux Pero un día volveré a mis andadas Y al tiempo arremangando lo verán con la plebada Aquí mientras sigo de vacaciones Pero con mis acciones algún día volveré De forma renovada La bendición de mi madre me acompaña El pelón es de acción Tiene varias hazañas Sé que pronto yo estaré de vuelta En los sacos que le de cuenta Yo soy el tipo 3, fisicario de 50 Ahí quedó el tipo